En los banquetes suele haber regocijo y música. También en este banquete celestial debemos cantar jubilosos al Cordero Divino que nos invita a su mesa. En los banquetes suele haber regocijo y música. Señor, reina nuestras almas, y por ti sus días, ven Señor. Con canciones de alabanza, con canciones en su amor, un hiloso y de acercarme a la mesa del Señor. Señor, reina nuestras almas, y por ti sus días, ven Señor. Los manteles sobre el ahora ya derraman nuestro andor. Vamos todos al banquete invitados del Señor. Señor, reina nuestras almas, y por ti sus días, ven Señor. Señor, reina nuestras almas, y por ti sus días, ven Señor. Señor, reina nuestras almas, y por ti sus días, ven Señor. Señor, reina nuestras almas, y por ti sus días, ven Señor. que por Cristo estirirá el Señor. Alipán que da la vida, al divino que barró, es la sangre del Cordero, rey, el cuerpo del Señor. Señor, regla nuestras almas, que por Cristo estirirá el Señor. Santifiquen nuestras almas el contacto y santa unión, y al pan, cuerpo, sangre y agua, tercos campo del Señor. Señor, regla nuestras almas, que por Cristo estirirá el Señor. Pues, Señor, te has hecho nuestro, tómanos en posesión. Ahora y siempre cerqueremos sólo tu Dios, gran Señor. Señor, regla nuestras almas, que por Cristo estirirá el Señor. ¡Adiós! Gracias.